Muy buenas a todos, muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre James Harden y el problema que está ocasionando James Harden a Filadelfia porque un ejecutivo anónimo de la liga ha hablado del gran problema que ahora mismo tendría la barba y Filadelfia a la hora de romper lazos. Vamos a comentar esto y también vamos a comentar las declaraciones que ha dado que ha ofrecido Gilbert Arenas sobre, pues bueno, esta comparación ahora mismo que ha surgido, ¿no? entre Stephen Curry y Magic Johnson, lo que pasa que Gilbert Arenas saca de esta comparación a Stephen Curry, ya sabéis que el jugador de Golden State Warriors dijo que, pues bueno, se siente como el mejor base de todos los tiempos, saca de la ecuación a Stephen Curry y aquí mete a LeBron James y empieza a hablar sobre quién es el mejor playmaker de todos los tiempos, ¿es Magic Johnson o es LeBron James? Por lo menos para Gilbert Arenas, LeBron James debería de estar en la conversación. Bien, en primer lugar comenzamos con el tema de James Harden y los Filadelfias 26ers. Ya sabéis, están actualmente en desacuerdo sobre el futuro del MVP de la NBA de 2018. Harden quiere salir de Filadelfia, ha exigido un trade y aunque los Sixers parecieron intentarlo al principio, pues bueno, finalmente decidieron poner fin a las conversaciones comerciales y en su lugar intentar traer, retener al jugador de regreso al training camp. Como todo el mundo sabe, la decisión de los Sixers generó mucho más lío, muchas más complicaciones y Harden, pues bueno, avergonzó públicamente al general manager del equipo, a Daryl Murray, a quien por cierto le ha dejado de seguir en redes sociales, lo llamó mentiroso y aparte la barba, pues bueno, también quemó ciertos puentes con la franquicia cuando dijo que su relación ya no se puede reparar. Todo este drama, sin embargo, pues bueno, no hace nada más que sea mucho más complicado, nada fácil lidiar con Harden. De hecho, pues lo que os he dicho, ¿no? Un general manager anónimo de la conferencia este le dijo a Steve Volpe de heavy.com que si bien es posible que Harden sea traspasado en algún momento, a los Sixers les va a resultar bastante complicado encontrar un socio que esté dispuesto a adquirir al jugador All-Star considerando todo el equipaje que trae, desde su contrato hasta su actitud. Puede haber un equipo que apueste por él en algún momento, pero te cuesta mucho dinero y obviamente puede ser un gran dolor de cabeza cuando no está contento. Este es el tercer equipo al que exige un traspaso. Y si buscas formar un equipo para ganarlo todo, debes tener preguntas. La conclusión es que preferirías jugar contra él en los playoffs que tenerlo en tu equipo. No hay duda de que puede conseguir números y los promedios en los playoffs pueden hacer que las cosas no se vean tan mal. Pero los playoffs son diferentes y ahí es cuando te puede costar mucho en defensa y en general en cómo quiere jugar con el balón en las manos. Claro, si bien puede parecer dura esta declaración, repito, de un general manager anónimo de la conferencia este, esta es la realidad que enfrenta James Harden y los Sixers. Es decir, el anotador puede ser valioso para la franquicia, pero otros no lo codician tanto. Seguro que puede anotar, pero los equipos tendrán que considerar sus actuaciones en los playoffs y su historial de exigir traspasos a los equipos cuando no está contento. Llámese Houston Rockets, llámese, por ejemplo, Brooklyn Nets o ahora Philadelphia. Entonces, en retrospectiva, los Sixers probablemente deberían haber aprendido la lección cuando Harden se abrió camino fuera de los Houston Rockets y los Brooklyn Nets. Harden sabe que puede salir de cualquier equipo si así lo desea y Philadelphia está aprendiendo eso por las malas. Es la realidad. Queda por ver que ya lo aprendieron más o menos, más o menos, pero yo no lo veo del todo así. A lo mejor con Ben Simmons. Queda por ver qué planean hacer los Sixers para resolver la situación de Harden, pero las cosas, pues bueno, no pintan bien, no pintan bien. Pero esto es lo que os dije. Esto ya os lo dije. Lo que ha dicho este general manager, os lo vengo yo diciendo constantemente, ¿no? Que algunos me decís, no, eres hater de James Harden. No, no soy hater de James Harden. No lo soy. Simplemente hay que ponerse en la tesitura y en la piel de una franquicia, la que sea. En este caso Clippers porque es del equipo del que más se ha hablado como futura franquicia para James Harden. Tú eres los Clippers, ¿vale? Y tú, ¿hasta qué punto te interesa tener a James Harden? Quiero decir, tienes a Kawhi Leonard y tienes ya a Paul George que te dan medianamente problemas en cuanto a tema de lesiones. No en cuanto a tema de estoy o no estoy contento, en eso no, pero sí que tienes problemas a la hora de, pues bueno, contar con ellos por lesiones. Aparte en el roster tienes a Russell Westbrook. ¿Para qué quieres tener a un James Harden que ya con Russell Westbrook en la burbuja, como compañeros de Houston Rockets, había tiranteces? Tiranteces. Tiranteces porque a James Harden no le terminó molando mucho y aparte recordar que hubo una reunión durante la serie contra Lakers donde todo el equipo quiso hablar y señalar, pues bueno, qué hacía mal cada uno y James Harden se lavó las manos y dijo, yo no hago nada mal. Yo no hago nada mal. Esto pasó. Esto pasó. Por eso os quiero decir hasta qué punto tú quieres tener un jugador que, repito, es que es así. Ha estado muchísimos años, muchísimas temporadas en Houston Rockets. De la noche a la mañana, justo después de esa temporada de la burbuja, James Harden dice que está descontento y quiere salir. Houston Rockets, cuyo general manager era Darren Murray, de primeras se niegan a darle salida, a darle puerta a James Harden y dice James Harden, ah sí, pues vale. Juego con apatía, juego con absoluta desgana y engordo. Engordo, engordo, engordo hasta que parezca Santa Claus. Esto es así. Le consiguen lo que quieren, le mandan donde quiere, a Brooklyn Nets, porque luego él dijo que su primer destino era Filadelfia. No, él quiso ir a Brooklyn Nets para, sobre todo, tener posibilidades de ganar un anillo con Kyrie Irving y con Kevin Durant, pero yo os dije, va a ser un problema. Houston Rockets tenía plenos poderes, era el líder en solitario del equipo y te vas a Brooklyn Nets para ser la segunda o tercera pieza del equipo. Que precisamente es por eso por lo que te fuiste de Oklahoma City Thunder rumbo a Houston Rockets. Y yo avisé, se va a ir, va a haber problemas, va a haber problemas. Porque te vas, porque no quieres ser la segunda pieza de nadie, quieres ser el líder de una franquicia y ahora te vas a Brooklyn Nets para no ser el jugador franquicia, porque lo va a ser Kevin Durant. ¿Qué pasó? Se cabreó. Tanto con Kyrie por el tema de las vacunas, como por Kevin Durant, porque, pues bueno, Steve Nash generaba siempre jugadas en torno al jugador franquicia. ¿Quién era KB? Es la realidad. ¿Qué pasa? ¿No está contento? Solicita el trade. Se va para Filadelfia. Y ya está. Y ahora, otra vez, no está contento y se quiere ir para Clippers. Entonces, ahora tú coges toda esta mochila enorme, tú eres Clippers o cualquier equipo interesado en la barba, ¿te interesa de verdad? ¿Te interesa de verdad contar con el riesgo que supone tener a James Harden y que el día de mañana te diga, oye, que estoy descontento, que quiero salir, y de repente te salga públicamente? Él, él, no a través de nadie, no él. Y diga, oye, el general manager es un mentiroso y yo no voy a estar en esta franquicia porque ya las relaciones no son iguales, porque ya las relaciones se han roto y yo no voy a estar en un equipo mientras este esté en el equipo. Esto lo ha dicho públicamente James Harden. Lo ha dicho públicamente. Ahora, tú ponte en la tesitura de que eres un general manager de cualquier otro equipo de la NBA que no sea Filadelfia. Clippers, yo qué sé, el que sea, Toronto, el que sea. Imaginaros que ese equipo tiene interés en James Harden. ¿Vosotros como general manager asumiríais el riesgo de tener a James Harden encima de un jugador que realmente en playoffs es irregular? Yo no. Y bueno, ya por último tenemos que hablar de Gilbert Arenas, estas declaraciones que estaréis viendo en pantalla, porque, pues bueno, ya sabéis, es lo que os he dicho antes, ¿no? ¿No? Existe el debate ahora, bueno, existe el debate ahora y desde los pasados playoffs, ¿no? Sobre quién es el mejor base de todos los tiempos. Si Magic Johnson o Stephen Curry. Stephen Curry recientemente, pues bueno, junto con Gilbert Arenas, dijo que él es el mejor base de todos los tiempos. Y en el programa de Gilbert, pues bueno, empezaron a debatir sobre quién es el mejor playmaker, ¿no? Base playmaker de todos los tiempos de la historia. Y obviamente Magic Johnson siempre está en esa ecuación. Pero Gilbert Arenas, pues bueno, sostiene que se debe tener en cuenta a Lebron cuando se habla, pues bueno, del más grande de la historia como uno. Es decir, como base. Se le debe incluir a Lebron James. Entonces, Lebron ya sabéis que puede jugar prácticamente en cualquier posición, si así lo desea, desde la posición de base a la posición de pivot, pero es más conocido por su trabajo como alero, como tres. Entonces, jugó una serie de partidos en Lakers como base. También es cierto, si no recuerdo mal, creo que la mejor versión de Lebron James, que es la que podemos tener en mente, 2018 con Cleveland Careers, es el que subía el balón. Es decir, jugaba como uno. Como tal, el rol que tenía era de base playmaker, subir el balón y a partir de ahí, pues bueno, distribuir juego. Esto lo ha hecho en Cleveland Careers. También lo ha hecho en Lakers. Para mí es uno de los mejores pasadores de todos los tiempos y uno de los mejores playmakers de todos los tiempos, sin lugar a dudas. O sea, la visión que tiene Lebron James, a pocos se lo he visto en la historia. A muy pocos. Entonces, Gilbert Arenas entra en este debate y dice, los Lakers movieron a Norm Nixon y le dieron el balón a Magic porque era mejor que lo jugara un tipo de ese tamaño. Porque aparte, ya sabéis que Magic no era un base al uso, no era un base pequeño de un 80, no, 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 era bastante alto. Por ejemplo, recordar que Larry Bird era 3, era alero, Magic Johnson era 1, era base, y las estaturas ya sabéis cómo eran. Entonces, pues bueno, dice esto. Si vas a intentar utilizar a Magic como base, entonces tienes que incluir a Lebron James como el mejor point war. Ahora, la pregunta obviamente es clara, ¿no? ¿Debería Lebron James poder competir como el mejor base y alero de toda la historia de la NBA? Para mí, alero lo es. Para mí, el mejor alero de todos los tiempos es Lebron James. Por encima de Julius Erving, de Kevin Durant, de Larry Bird, que para mí es el segundo mejor de todos los tiempos. Para mí, es el mejor. El mejor. En cuanto al mejor base de la historia, yo ya sabéis lo que pienso. Yo ya sabéis lo que opino, lo que pienso, todo. Para mí, el mejor base de la historia es Magic Johnson. Pero aquí ya sabéis cómo van las cosas. Al final, si dices uno, es que eres Billy Bird de uno, y si no dices otro, pues eres hater de otro. Si yo, por ejemplo, digo que Stephen Curry es el mejor base de todos los tiempos, voy a ser hater de Magic Johnson. Y como he dicho que Magic Johnson es el mejor base de todos los tiempos para mí, obviamente soy hater de Stephen Curry. Esto, yo creo que... Sabéis por dónde voy. Sabéis por dónde voy. En cuanto a mejor playmaker, para mí LeBron James debería de repasar, pero me parece uno de los top, mínimo, minimísimo, top 5 mejores playmakers de todos los tiempos. Top 5 mejores playmakers de todos los tiempos, mínimo. Mínimo. Magic Johnson también tendría que estar ahí. 100%. 100%. Y luego ya se podrían meter nombres y se podría debatir. Si Steve Nash, etcétera, etcétera. El Jason Kidd, por ejemplo, y Sarah Thomas. Bueno, yo simplemente lo que os quiero decir es que aquí estamos midiendo sobre todo la habilidad a la hora de crear juego, ¿vale? La habilidad de crear juego en la posición de base, en la posición de uno, a la hora de subir la bola, etcétera, etcétera. Para mí, Magic Johnson y LeBron James son dos de los jugadores que mejor habilidad a la hora de crear juego tienen en la historia. 100%. 100%. Y para mí LeBron James tiene mejor habilidad a la hora de crear juego, es decir, es mejor playmaker que Stephen Curry. Por ejemplo, por ejemplo, ¿quién es más anotador? ¿Quién es? ¿Quién tiene mejor muñeca? Stephen Curry, de lejos. De lejos. Pero, vuelvo a repetir, como playmaker, como creador de juego, como visión de cancha, para mí me quedo con Magic y con LeBron James. Como base puro, como base 100%, me quedo con Magic como el mejor de todos los tiempos. Y como alero, como tres, LeBron James. Nada más, boys. Simplemente comentaros esto. Me va a hacer mucha gracia veros en algunos comentarios, algunos, diciendo, no, es que eres hater de Stephen Curry, no, es que eres hater de tal, es que eres Believer, eres Magic Lever, eres LeBron Lever, eres tal, eres cual. Bueno, simplemente quería comentaros mi opinión a raíz de estas declaraciones de Gilbert Arenas. Comentarme si opináis igual que Gilbert. Es decir, si hablamos de Magic Johnson como el mejor base de todos los tiempos, también se debe de incluir en el debate a LeBron James por el tema de la altura y por el tema de que algunas veces ha jugado en esa posición. También comentadme, obviamente, pues bueno, qué os parece el problema, según General Manager Anónimo, que tiene James Harden y que tiene Filadelfia. Compartéis esta idea, vais en contra, me lo ponéis todito por aquí. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball. Boys, chao. trenesjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjajasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjajasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjasjas